Pues ahora sí que es mucho muy diferente a una alimentación normal. Doña Vicky pasó un amargo 10 de mayo, pues no pudo brindarle uno de los regalos más hermosos que se le puede dar a una madre, la salud. Vicky ha hecho grandes esfuerzos para que su mamá vuelva a caminar, desde agosto pasado que se cayó y se rompió la cadera. Mi mamá salió a la tienda a traer tortillas y ella tropezó, tropezó y cayó de la banqueta hasta abajo y ella se fracturó de la cadera. Doña Mari se ha podido levantar después de una operación fallida que le dejó prácticamente sin unión la pierna con la cadera. Ahora está luchando por volver a caminar, aunque el camino es duro y se cansa demasiado pronto, por lo que necesita de una silla de ruedas para que pueda trasladarse por sí sola o una andadera para volver a caminar, pues ella quiere volver a ser independiente. Lo que nosotros requerimos es un apoyo de una andadera y una silla de ruedas porque pues nos es muy difícil a nosotros hacerle sus ejercicios, levantarla, trasladarla de un lado al otro simplemente pues para llevarla al baño, nos es muy complicado. Si usted desea ayudar a esta persona de la tercera edad que vive de caridad de sus hijos y que no puede mantenerse en pie, con una silla de ruedas o con una andadera, le pedimos que se comunique al número 477-323-1429 con la señora Victoria Ramírez para que le pueda brindar una última esperanza a esta señora que tanto lo necesita. Manuel González Camarógrafo, Alejandro Gidrán, Noticieros Televisa.